Hola amigas y amigos hoy les voy a enseñar a hacer unas ricas milanesas de queso muzarella yo lo compro, viene así en un tubito si lo compran ustedes y viene cuadrado, lo cortan en cuadraditos finos a ver, este está un poco grueso, así, ven no es grueso, usted debe tener medios centímetros por ahí estos dos alcanzan fácil para cuatro personas deben tener, a ver, ya les digo cuantos gramos a ver tiene 235 gramos cada uno de estos entonces yo simplemente los corto finitos alcanzan mucho, aunque no parezca parece chiquito, pero uno de estos alcanza para dos personas fácil salvo que sean muy glotonas bueno, ahí ya este habría que hacer un poquito más así que con estos dos personas comen bien con uno de estos bien, muzarella una buena calidad, si, es muy importante eso que sea de buena calidad ahora que vamos a hacer vamos a ir separando esto vamos a tener harina, si, por un lado harina común pimienta, pimentón este, orégano, si un, eh, orégano fresco ¿por qué? porque este orégano le da un gusto que no le da el orégano, este, en bolsita sal, si pan rallado y huevos cantidad necesaria para esto yo voy a usar cuatro huevos grandes para que no me falte, si para que no me falte la, este la preparación al untarlos tiene que estar bien frío de la heladera todo, si tanto los huevos como, este el como el queso y si no los van a hacer en el momento lo que tienen que hacer es lo que tienen que hacer es meterlos de nuevo a la heladera ya preparadas a las milanetas lo vamos a desligar bien que quede tipo aguachento bien no lo acerquen al calor yo en este caso tengo el horno prendido porque estoy haciendo la tarta de manzana que les enseñe en un video anterior entonces traten de mantenerlos alejados del calor al queso ahí ahora vamos a echar un poquito de sal si, un poco de sal un poquito de condimento si, pimentón este pimentón sería esto, si, pero en rojo esto es esto, pero color rojo eso es el pimentón para el que no sepa la pimienta blanca también voy a agregar un poquito ahí están vamos a seguir mezclando vamos a agregar el orégano todas las hojitas de orégano lo lavan primero tengan yo les recomiendo que en cada casa tengan por lo menos algunas plantitas de hierbas aromáticas porque no es lo mismo ya secas que se las venden envasadas si, es el aroma y el sabor que dan estas hierbas es diferente es mucho más sabroso sobre todo el orégano con el queso queda riquísimo es importante sacar las ramitas las hojitas lleva un tiempito pero vale la pena mientras más orégano este más nos va a durar este dentro de la preparación el orégano para todas las este las rodajitas de queso si bueno vamos a apurar un poquito ahí que quiero hacerlo todo que ustedes me vayan viendo paso a paso y no se pierdan de nada bien sé que tengo muchos seguidores que son varones así que yo los animo a que la hagan a esta preparación esta preparación y queden como reyes con sus novias o sus esposas si y ni les digo de los hijos esto nos va a sorprender y van a querer siempre milanesa de queso es inevitable en la familia una vez que han probado esto no quieren dejar de probarlas bien entonces vamos a seguir batiendo un poco me voy a ayudar con dos espátulas para no ensuciarnos y sobre todo para no tocar mucho el queso si para no sacarle la que este tanto la harina con la harina como la la preparación vamos a tener una un recipiente para ir apoyando a ver vamos a hacer un poquito acá ahí está entonces que voy a hacer voy a poner un poquito más de sal ahí de la preparación que hicimos recién vamos a hacer esto agarramos el queso lo pasamos por harina primero por harina si después por el huevo escurrimos y pasamos a el pan rallado si volvemos al huevo lo hacemos dos veces a esto del pan rallado para que va a evitar este que se escape más fácilmente el este queso cuando lo metemos al cuando lo freímos si vamos a va a ser rápido el aceite caliente y va a ser vuelta y vuelta simplemente volvemos les vuelvo a mostrar queso muzarela ya saben lo este lo empapo con harina va a la preparación con huevo escurro al pan rallado traten de que no esté cerca excepto del calor no se olviden ahí otra vez al pan rallado dos veces por el pan rallado y el huevo escurro y de nuevo por el pan rallado que no quede húmedo ahí está bueno ahora les voy a mostrar como este lo frío les voy a mostrar como se fríen es bien rápido y vamos a tener listo una espumadera un lugar donde un colador de fideos donde vaya cayendo el poco aceite que tienen no le pongan este servilleta de papel porque se va a pegar el queso entonces vamos a ir poniendo así rápido en el sentido de las agujas del reloj para que se acuerden para darlo vuelta después esto se hace muy rápido ahí ahí ya lo voy dando vuelta miren es rapidísimo el aceite abundante aceite cosa de que tape bien si? si? de los dos lados el queso abundante aceite ahí si quiero puedo volver a darlo vuelta vamos manejando eso es un ratito nada más ahí ya veo que se quiere escaparse de algunos de los dos lados del queso por ahí le faltaba un poquito de calor a este aceite ahí acá ves ya se quiere escapar voy sacando voy sacando los que ya van queriéndose desarmar un poquito ahí rápido rápido ahí y ahí ven? es rapidísimo vamos a volver a hacerlo en sentido de las agujas del reloj para que sepan cual dar vuelta primero y cual al último auch ahí un ratito no lo tocan no lo están toqueteando ahí ya vamos dando vuelta porque se hace muy rápido ahí vamos dando vuelta ahí traten de tener una espátula plana a otra puede ir acompañando que sea como esta pero otra como esta para que no dañen el el pan rallado a medida que lo van dando vuelta ven? rapidísimo y acá van viendo estas ven? el color que tienen después uno las muerde y queda y queda el queso bien este calentito que se desarme enseguida ahí a ver si puedo mostrarles miren díganme si esto no es una belleza si? bien lo vamos a poner acá ya esto voy sacando no se embeben prácticamente en aceite así que no se asusten bueno como les mostré ya les voy a mostrar al final la foto del plato terminado espero que lo hagan que les guste y me comenten comenten que tal les salió nos vemos gracias 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 gracias